Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy les traigo la R15 2016 Esta es la hermana menor de toda la familia YZF, la gama deportiva de Yamaha Y al mismo tiempo es la 150 más poderosa de todas Porque tiene 16.8 caballos a 8500 revoluciones por minuto Y 15 newtons metro a 7500 revoluciones Esta es la 150 más poderosa del mercado Y también la más cara porque cuesta 67 mil pesos Y es uno de los pocos motores 150 con 6 velocidades También no es tan común este motor porque es enfriado por líquido Es SOHC O sea que tiene un solo árbol de levas a la cabeza Pero de 4 válvulas por cilindro Si ustedes revisan los motores a fondo De los motores 150 Muy pocas tienen 4 válvulas por cilindro Al frente tenemos una suspensión convencional Con llantas de rim 17 Que eso es muy importante 80-90-17 La marca MRF También tenemos un disco de 267 milímetros Con un caliper de doble pistón Con anclaje flotante En la parte de atrás también tenemos una 140-70-17 Igual de la marca MRF Les recomiendo que se la cambien Por una Bridgestone o una Michelin o algo así Disco de 220 milímetros Del mismo tamaño que lo traería una 600 Y un caliper de la marca Nissin Con bomba Nissin igual Esta moto podría parecer muy común Y sobrevalorada para los haters Pero esta moto tiene características Racing Que la hacen muy diferente a todas las demás Así como un chasis Delta Bots que viene Desde generaciones anteriores Desde hace más de 20 años Las motos Yamaha de carreras Han tenido un chasis Delta Bots Que además es de aluminio Y que eso no es nada común Para hacer una 150 Pónganme en los comentarios Que otra moto 150 Tiene un chasis de aluminio Así como un basculante de aluminio Con forma de ala de gaviota Muy parecido al del R6 Que además también es de aluminio Este tipo de basculantes te dan mejor tracción Y además es súper ligero 10.500 revoluciones Esto para hacer un motor 150 es bastante La velocidad en kilómetros por hora Un odómetro Un medidor de gasolina Que nos puede dar hasta 350 kilómetros por tanque Así como varios indicadores Como el neutral Las intermitentes Las luces altas Un check engine Y un indicador de alta temperatura Por si se nos llega A calentar el motor En la piña izquierda Tenemos el botón de luces altas y bajas Así como luz de paso Intermitentes izquierda, derecha Y claxon Vamos a ver como se escucha Y en la otra piña solamente Tenemos el botón de paro de emergencia Así como el de marcha En cuanto a la altura del asiento Tiene 800 milímetros Es una moto muy muy bajita Pero aún así tiene La geometría racing que se necesita Para poder correr Cuenta con un tanque de 12 litros Que nos da una autonomía De 35 a 40 kilómetros por litro Es una moto muy ahorrativa Y que además es muy potente En comparación a sus rivales Y además no me dejarán mentir Es una de las motos más bellas 150 Entonces no solamente tiene Un aspecto racing Sino que varios componentes racing El motor, el chasis, el basculante Y algo aunado a esto Es su bajo peso Con 136 kilogramos totales O sea ya con el fairing Ya con gasolina, ya con aceite Eso la hace una moto muy muy ligera Que en circuito Eso se nota bastante Dos mil años más tarde El día de hoy estamos aquí En el catódromo de Iztapalapa Probando esta hermosa R15 2016 Que nos prestaron Esta es la última De sus versiones de 2.0 Que recuerden Hoy estamos en 2017 Y ya debió de haber llegado La 3.0 a México Pero no la han traído Sin embargo vamos a hablar Un poco de sus bondades De esta hermosa R15 Y por qué rayos es tan cara A diferencia de cualquier otra De sus competidoras 150 Bueno básicamente Porque es un motor Que es prácticamente Digamos de carreras entre comillas ¿Por qué? Porque es un motor Que es totalmente de aluminio Con enfriamiento líquido Además de que es un SOHC De 4 válvulas señores De diferencia de un DOHC De 2 Doble árbol de levas a la cabeza Bueno básicamente Este podría ser más ligero Dependiendo de los constructores Pero es un excelente chup Porque ya no le tienes que meter nada Así como viene de agencia Ya le puedes dar fuego al circuito Rodilla en cada curva Y definitivamente Es una moto muy fácil de manejar Que si vas empezando Te va a ayudar Y de enseñar demasiado También es muy buena Porque tiene su chasis de aluminio Su basculante de aluminio Y de hecho esto es lo que le da la ventaja Frente a sus competidoras Que es prácticamente Totalmente de aluminio Muy ligera Y con muy buena potencia De hecho aquí en el circuito Muchos la prefieren Y muchos de los competidores Que ustedes ven En 600 y 1000 Empezaron con una de estas Y o siguen practicando Con una de estas Y está genial Porque tú puedes comprarla Y llegar Y venirle a dar al circuito Y le vas a dar exactamente igual Bueno Bueno prácticamente igual Incluso mejor El día de hoy Solamente estamos haciendo aquí El review para ustedes En circuito Aparte de que Es súper súper fácil Hacer rodilla Con este tipo de motos Y por eso las vuelve Ideales para empezar En el circuito He tenido la oportunidad De platicar con varios pilotos De aquí Y muchos me comentan Que la prefieren Frente a la Pulsar 200 MS Que también la usan Para circuito Porque es mucho más fácil De manejar Porque es mucho más rápida ¿A qué me refiero con esto? Que la Pulsar 200 Puede llegar a ser pesada Pero también es más potente Entonces dependiendo De la categoría Digamos que Vas a preferir una Pulsar O una de estas Pero siempre siempre Por lo menos aquí en el circuito Cuando compite Una R15 200 Contra una Pulsar 200 Siempre gana La R15 200 Pero también Porque es mucho más ligera Y por las geometrías Que son exactas Para el circuito Vamos a parar aquí un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!